Hola, hola traders, ¿qué pasa? ¿Cómo estáis hombres? Soy Pablo Martínez, uno de los miembros del equipo de TrainZero y os damos la bienvenida a este señor mayor y yo al recap de la sesión de hoy, lunes 13 de septiembre de 2021 una sesión que empecé, complicada para mí una sesión que finalmente terminamos en positivo ¿Por qué? Bueno, nos enfrentamos a un día en el que Wall Street arrancaba en positivo con un volumen excelente y todos esperamos que una gran volatilidad, como finalmente fue la primera operación del día para mí fue SPCE este es mi caballo de Troya, es imposible que yo le saque pasta de SPCE la operamos short 23.80, me llegó al 70, me sacó aquí stop y a continuación hizo el recorrido, pero solamente 10 céntimos me hubiera sacado stop igualmente, esta acción evidentemente no le dieron continuidad y me jalé el stop, la primera operación del día SPCE de VAX, segunda operación del día que cantó el argentino terrible iceberg, como diría Dani, al punto 95 al que le metimos, le metimos al iceberg con los riesgos que eso supone finalmente hizo el break y yo gestioné personalmente toda la posición de una, la estirándola al máximo le sacamos 173 pavos y la tercera y última operación del día para mí APLS, una acción que ha estado activa durante estas sesiones anteriores y yo le vi un bonito break al punto 47, estaba como enrangada le metía al punto 47, por aquí arriba me dio un break, me dio el precio de entrada punto 44, hizo el movimiento, le metieron volatilidad pero no le dieron continuidad y eso hizo que me sacara el stop bueno, me sacara el stop block que haya puesto y me sacara 52 pavos resumen de la sesión, termino 52 pavos arriba con 6 tickets, aproximadamente unos 12 dólares en comisiones más o menos así que en la próxima sesión de trading arrancaremos en positivo con 80.064 dólares aproximadamente una lástima, era una sesión para haber hecho objetivo sí señor, por lo menos con DVAX pero finalmente nos quedamos con casi un cuarto de objetivo una lástima, no lo supe aprovechar bien y esta ha sido mi sesión así que Dani, ahora te dejo a ti para que hagas tu recap y nos cuentes cómo te has hecho rico hoy, sí señor sí, sí, millonario, no, rico no rico no, pero sí, infinitiva de buenos días a todos, sí, recap de lo que fue la jornada de hoy buen lunes, buen comienzo de semana los lunes suele ser un poco más difícil de lo normal para mí pero hoy debo decir que fue un día muy, muy, muy bueno aunque, como Pablo, comencé con el pie izquierdo por decirlo de alguna forma comencé dando un pasito para atrás en el lunes antes de comenzar, lo que Pablo estaba mostrando tres operaciones, dos negativas y una positiva lo comentábamos en el directo del día de hoy gestión de capital eso es pura y exclusivamente gestión de capital 33% de operaciones positivas si vamos a los porcentajes, a muchos les gustan los porcentajes 33% de operaciones positivas y termina el día positivo eso es una gran mejora dentro del trading porque en muchos casos algunos tienen 50, 60, 70% de operaciones positivas pero termina el día negativo eso es mala gestión de capital, básicamente así que, bueno, punto a favor gestión de capital para Pablo muy buena porque tuvo dos negativas y una positiva y aún así termina el día positivo por supuesto que termina el día positivo gracias a... no lo quiero decir en voz alta pero... cómo no, cómo no, cómo no a ver decía que comencé con el pie izquierdo en MDXG esta fue la primera operación del día yo sabía que le iba a shortear durante toda la jornada lo habíamos visto en el pre-market lo habíamos analizado en el pre-market junto con SPCE que el punto 25 era un muy buen precio de entrada también habíamos analizado que MDXG era para shortear durante la sesión tal vez me apresuré y no esperé que pasen esos 10, 15 primeros minutos de mercado para comenzar a shortear es decir, que salga el pánico que entre el pánico y después empezar a shortear y bueno, me apresuré y tomé el short aquí obviamente me terminó sacando el stop como pueden ver tomé el short 86, 83 y me terminó sacando en 7.11 sí, primera operación negativa después, como les digo 10, 15 minutos después cuando quebró el BWAP y marcó la tendencia hubieran sido interesantes cortos pero lamentablemente ya era tarde tenemos Li operación que hice luego y esta fue gracias también a NIO NIO que como saben es por es la acción líder dentro de los vehículos eléctricos con sede en China Li quebraba mínimos aquí hay que decir que entre Li NIO y XPV creo que estaba en la más lenta en mi caso estaba en Li porque XPV cuando NIO quebró acá que fíjense que son las 10.02 XPV bueno, miren todo el rally que había hecho Li en mi caso acá está este fue el trade en el momento en el momento acá A más acá aquí perdón este es el break de NIO el 37.50 todo este rally acá este primer rally fue el que hicimos el NIO en la apertura ¿ok? todo este primer rally acá que fue todo el primer rally también de Li y el de XPV fue todo este rally acá pero esta yo no la tomé pero fue todo este rally acá todo este rally acá de XPV lamentablemente yo estaba en Li y no tenía XPV porque la ganancia hubiera sido incluso mayor breakdown aquí acompañado por la acción líder toma de ganancia toma de ganancia y resto de stop en el break y ven ahí simplemente es eso después tuvimos HG esta acción que la venimos haciendo los últimos días ¿sí? esta acción que viene débil los últimos días con noticias negativas con catalizadores negativos todos los días la venimos haciendo y este es el clásico breakdown de una acción que es bastante lenta así que hay que ir agregando a medida que que continúa a nuestro favor doble entrada aquí toma aquí obviamente agregamos nuevamente a la acción en el mínimo había un lote había una presión vendedora etcétera fíjense en que esto es si vamos a esta primera entrada es el clásico breakdown o sea de una acción negativa con catalizador negativo con entrada de volumen negativo es el clásico breakdown la figura de un triángulo bajista toma de ganancia y el resto en break even de la última posición cargada esta HG y después la que hicimos con Pablo DIVAC DB ¿cómo sería? D-V-A-X D-V-A-X se ha quedado con cara de gilipollas se ha quedado su cámara hueco hasta las 11.30-12 ah perdón ahora sí ahora sí ok todos los días hacemos directo de las 9 hasta las 11.30-12 aproximadamente y esto lo pueden ir a ver en la plataforma T-W-I-T-C-H creo que es así que se escribe no la podemos nombrar porque si no no varían pero pueden ir y queda grabado el directo así que pueden ir y busquen este horario que son exactamente las 10.02 hora de New York y fíjense en el iceberg que había aquí el 95 en un momento realmente con Pablo dijimos ok nos comemos el iceberg porque era o entrabas ahí o no entrabas o sea opción A entrabas opción B no entrabas no es que podías entrar en el 94 de hecho yo tenía un limit puesto hasta el 93 por si llegara a quebrar que me tomara y no me tomó y era obvio que no te iba a tomar así que o entrabas en el 95 antes del iceberg o no y bueno aquí le tienen entramos antes del iceberg por suerte nunca fue a buscar nuestro stop de .10 15 céntimos stop para mí o un poquito más alto en caso de que fuera muy rápido bueno ahí tienen todo el recorrido de la ganancia la diferencia entre gestionar la operación con Pablo y lo que gestiono yo Pablo gestiona la operación con orden completa la salida completa no me acuerdo cuánto fue 40 y pico y yo fui gestionando la operación a medida que iba bajando es decir tomo ganancia justo stop tomo ganancia justo stop eso depende de cada uno de la forma de operar que tenga cada uno en fin acá está D-Bags también vamos a poner el 95 como les dije antes del break y todas las tomas de ganancia buena jornada 3 positiva 1 negativa para el día de hoy buen lunes para empezar la semana hemos empezado hemos empezado en positivo yo estoy satisfecho con mi sesión de hoy porque además ha sido un día también complicado y bueno pues terminamos en positivo y me parece una bonita sesión y una buena forma de empezar esta semana traders os recuerdo que tenéis un curso de trading gratuito justo aquí abajo en la descripción del vídeo que Scott estará de 2 y media a 4 y media tarde en la local de Nueva York aquí en el directo también y ojo cuidado en Emprendedor Cero hoy publico el primer vídeo del curso intensivo y práctico de PHP en Emprendedor Cero tenéis el enlace de nuestro canal de YouTube de Emprendedor Cero aquí debajo en la descripción del vídeo traders muchas gracias por haber estado ahí nos vemos mañana 9.11 de la mañana por la local de Nueva York en la otra plataforma en el directo de trading de acciones americanas un abrazo muy fuerte traders sois unos cracks un abrazo muy fuerte